Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos en el Hotel Misión Ex Hacienda de Chauterán. ¡Acompáñenme! Estamos ubicados muy cerca de la ciudad de Puebla, escasos 30 minutos, prácticamente de todo el complejo Chautla. Se divide en tres, lo que es el parque, lo que es el campamento de aquí atrás y obviamente donde estamos en el hotel. Está la parte del castillo, que es como algo icónico para nosotros porque ha sido parte de la imagen del hotel, de la hacienda. Estamos en una hacienda muy grande y es antigua y es muy bonita, está súper padre. Alonso me invitó a grabar su programa y estoy muy contenta porque los dos promocionamos México. Es un honor. Pues mira, el hotel tiene todo. Cuenta con todos los servicios, salones para eventos, alberca techada y climatizada. El spa con un menú muy amplio de servicios, temazcal también para seis personas. El spa me encantó, fue una delicia para todos mis sentidos. Es un gran privilegio consentirme así y este lugar es perfecto para eso. Tenemos 94 habitaciones. Son habitaciones con decoración de estilo colonial. La verdad es que la habitación es muy acogedora y pues claro que también habitaciones decoradas para quien guste venir a disfrutar de su luna de miel. Ya saben que me gusta. Me encanta. Tenemos una master suite con una vista espectacular a los volcanes. Tenemos restaurante con servicio de carta, pues internacional, ¿no? Porque tenemos de todos los platillos. Es increíble descubrir este lugar poco a poco porque cada espacio me sorprende. Tiene tanta historia en su interior y al exterior casi todas las vistas son espectaculares. Tenemos jardines que son en donde estamos para hasta mil quinientas personas. Es un lugar que está lleno de detalles. Incluso en uno de sus jardines recordé un poco a Japón. Tenemos actividades tanto para las parejas como para las familias que son un poco de juegos, leyendas, recorridos históricos, una fogatada que también es para sentirse un poquito más fuera de lo común. Entonces tenemos de todo. Y el complemento perfecto de este hotel es el castillo y todas sus actividades. La verdad es que es padrísimo el saber que esto se va a ir hasta Japón, que en otro país nos puedan ubicar, conocer y pues que vean que este paraíso tan hermoso lo pueden encontrar aquí en Puebla y pues bueno, claro que en nuestro país, que es México, ¿no? Yo los invito a que vengan, disfruten de Hoteles Misión, Hotel Misión Grande X Hacienda de Chautla y claro que lo que la hacienda de Chautla tiene para todos los visitantes. Amigos, gracias por acompañarme. ¿Qué les pareció este capítulo? Escríbame en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Mátale! Una, dos, tres.